Hola, bienvenidos a LibreValle, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy estaremos haciendo una instalación y análisis de la distribución de Neulino en TheAborOS. Es una distribución basada en Ars Linux y además es la continuación de Anteros. Como podemos ver, aquí tenemos el sitio o la información, la ficha técnica en Wikipedia y podemos ver que usa el instalador Calamares. Este instalador ya lo hemos visto en videos anteriores ya que hemos hecho análisis de otras distribuciones que usan también este instalador. Como podemos ver, aquí por supuesto es una, como dije, una distribución basada en Ars Linux. Tenemos toda la ficha técnica aquí que usa el administrador de paquetes Pac-Man. Me llama mucho la atención Pac-Man cuando hacía un análisis de Garuda. Me llamaba mucho la atención este administrador de paquetes por lo que me ha hecho prestarle atención a las distribuciones basadas en Ars Linux o la distribución base en sí, la distribución Ars Linux. Como podemos ver aquí, además usa, tiene todas estas ediciones y nosotros estaremos haciendo un análisis de varias de ellas. En el día de hoy vamos a hacer un análisis de la distribución o la edición XFC, que es en la edición por defecto. En TheAbor, OS además ocupa el segundo lugar, me parece que muy bien merecido en DistroWash. Aquí tenemos el sitio, el sitio de este proyecto, desde donde podemos descargar el ISO. Vamos aquí, podemos ver, usa BTR File System por defecto. Aquí tenemos otras características de esta distribución. Vamos a ir al sitio oficial porque lo que quiero es descargar. Bueno, me manda aquí a esta página, pero podemos ir hasta aquí. A ver. Último release, desde aquí sí. Y como podemos ver, la interfaz es bastante llamativa y me gusta mucho este color. Así que vamos, descargamos el ISO de uno de estos servidores espejo. Y yo me he creado una máquina virtual acá y ahora lo único que voy a hacer es iniciar esa imagen viva. Así que, inicio la imagen viva. Para esto usamos VirtualBox como herramienta de virtualización. Además, esta distribución o esta edición instala o ya viene con el VirtualBox Guest Addition instalado por defecto, lo que permite tener la resolución de pantalla. Esto lo detecta por defecto y bueno, aquí tenemos la resolución de pantalla máxima. Como podemos ver, esta es la imagen viva que te permite, además, probar esta distribución sin necesidad de instalarla en un disco duro. No obstante, nosotros vamos a instalarla en el disco duro virtual de esta máquina virtual, por supuesto. Me encanta este tema con ese color violeta, ese color así tirando a morado. Me encanta mucho, así que voy a proceder a instalarla. Me gustaría que el mouse o el cursor, mejor dicho, fuera un cursor no... Porque este es un cursor más bien típico de KDE, pero a mí me gusta más el de... Por lo menos, cuando voy a usar escritorios basados en GTK, usar un cursor más acorde a GTK, pero eso lo podemos cambiar luego. Yo voy a decir que voy a seleccionar el método online para que se me instalen las últimas versiones de los paquetes y así tener una actualización lo más, una instalación lo más actualizada posible. Pues aquí tenemos este instalador que se llama Calamares y como podemos ver, está en español. Por lo general, yo realizo las instalaciones usando el idioma inglés. No obstante, en este caso voy a usar el idioma español. Así que le doy siguiente, le dejo por defecto esa zona, el teclado aquí, este no es... Yo no uso un teclado en español, por lo tanto voy a cambiarlo al teclado en inglés. Vamos a buscar inglés aquí, inglés a Estados Unidos y aquí puedo seleccionar el layout o el esquema de este teclado. Voy a decir que quiero usar inglés internacional con... Con GTK, esto me va a permitir poner acentos a determinadas letras, determinadas palabras. Y ahora le doy siguiente. Y aquí, como pueden ver, tengo todos estos escritorios o estas ediciones, que no son las únicas, porque hay ediciones que son contribuciones de la comunidad. Estas son las ediciones oficiales de Endeavor OS. Así que yo voy a seleccionar XFC. Con el objetivo de tener un escritorio que tenga ese balance entre rendimiento y funcionalidad. XFC, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es un escritorio con un diseño tradicional. Una de las cosas que me gusta del proceso de instalación de Endeavor es que me permite seleccionar los paquetes que yo quiero instalar. Por ejemplo, yo no quiero instalar Firefox. En otras ocasiones he comentado por qué no me gusta Firefox y por qué considero que Firefox no va en una dirección errónea. Incluso aquí dentro del escritorio XFC puedo seleccionar determinados paquetes para instalarlo o no. Por ejemplo, a mí no me interesa mucho tener este plugin. Este es un menú. Bueno, sí, este sí. Este menú. Bueno, aquí me gustaría poder tener un poco más de información de qué se trata este plugin. Pero por lo general, yo puedo deshabilitar sin ningún problema todos los que digan plugin. Porque son complementos. Así que el whisker menú sí lo voy a dejar. Puedo, Wave LAN pudiera deshabilitarlo. No obstante, el editor de TectoSec, que no es parte de XFC y esto me llama la atención, sino que es parte del escritorio Cinnamon. El editor de Tecto por defecto de XFC se llama MousePub. Y al parecer en The Hours se va por Sec, que es un escritorio, digo, que es un editor bastante ligero. Pero en lugar de MousePub usa este escritorio que forma parte de Cinnamon. Así que, por aquí tenemos el administrador. El administrador. O mejor dicho, el administrador de... O Display Manager. El administrador de Display. Es la aplicación que se encarga de administrar o de iniciar sesión en modo gráfico. Además de presentarte el login. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí también estos dos paquetes. Así que, Pile Roller. Pile Roller. Lo tenemos por acá. Bueno, sí, aquí tenemos la descripción. No me había fijado. Bastante interesante. Así que yo voy a ver qué significa. Bueno, acá no tenemos acá. No dice nada. No tiene descripción. Así que voy a dejar el Enderable Setting por defecto. Así que tengo esta instalación. Quiero explorar acá. Ok. Network Firewall. Yo realmente no voy a instalar, instalar este paquete. Package Management. Ok. Sí. Downgrade. Pacman. Yo puedo quitar todos estos paquetes porque solo quiero dejar a Pacman. Así que voy a dejarlo. Puedo seleccionar acá otras. Como pueden ver, todas estas aplicaciones. File System, sí. Tipografía. Esta tipografía. Ok. Perfecto. Audio. Hardware. Ok. Puedo seleccionar estas que están aquí. Puedo seleccionar también todas estas que están aquí con el objetivo de hacer una instalación lo más limpia posible. Le doy siguiente, le digo que sí quiero usar group y aquí tengo la pantalla donde puedo crear el esquema de particiones. En caso de que yo quiera usar un particionado, ya un esquema personalizado, uso el particionado manual. Le doy siguiente y aquí me va a permitir crear particiones y asignarle un tamaño determinado. Antes yo voy a seleccionar esta opción. ¿Por qué dice borrar el disco? Bueno, porque anteriormente cuando estaba probando esta distro hice la instalación y por eso me aparece esta opción. Cuando vaya, si lo hace por primera vez, lo más seguro es que no le va a mostrar todas estas opciones. Pero en este caso yo le voy a seleccionar con SWAC y con hibernación. Le digo que sí. Siguiente. Aquí voy a poner el nombre completo. La contraseña de ese usuario estándar. Le doy siguiente y le digo instalar. Y bueno, yo en este procedimiento vamos a ver cuánto se demora. Si se demora mucho voy a detener el video y luego lo reiniciaría. Incluso aquí puedo ver, en lugar de tener esa interfaz, pues puedo ver el logo. Estas son otras ediciones que son aportes de la comunidad. Me llama bastante la atención de que tiene varias ediciones similar a Garuda. Garuda Linux también tiene varias ediciones. Nosotros, bueno, aquí en el canal estaremos haciendo análisis de varias de estas ediciones. Quizás no las analicemos todas, pero trataremos de cubrir la mayoría de ellas. Quizás se nos demore un poquito debido a que está descargando los paquetes de internet. Como pudieron ver, no necesito configurar la red. Automáticamente me la detecta y me obtiene una dirección IP a través del cliente DHCP. Quizás no las analicemos todas, pero no necesito configurar la red. Bueno, como se está demorando, bueno, esperemos un ratito más. Entonces, a ver, esperemos un minuto. Si se sigue demorando y nos vemos que avanza, entonces detengo el video. ¡Gracias! Bueno, si se ha avanzado, así que esperemos que termine. ¡Gracias! 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 Bueno, si se demora bastante. El instalador se demora bastante. Bueno, vamos a detener el video, a ver qué pasa. Bueno, está avanzando, así que ya está terminando. Estamos en los pasos finales. Prácticamente no pasó ni 10 segundos desde que detuvo el video, así que esperemos ya que termine. Yo creo que se demora alrededor de unos 7 o 8 minutos todo el proceso de instalación. Sincronizaciónización Andrea O' dates, a ver, y a ver. ¡Gracias! 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 pues ya hemos terminado el proceso de instalación así que le voy a decir reiniciar ahora no sé por qué me pasa esto o pasa esto por qué sucede esto de que dice que esto es una cosa que está relacionada con un sistema y esto pasa con sistema no sólo pasa con distribuciones basada en Arts también me ha pasado con Debian por ejemplo aunque no mucho me ha pasado con Debian o con Ubuntu mejor dicho no con Debian Ubuntu por lo menos con la versión 20.04 de Ubuntu no sé si en las últimas ha pasado esto de que hay un job que está ejecutándose y entonces te da un tiempo ahí como pueden ver de un minuto 30 segundos para detener el job parece que está tratando de detener ese job pero no lo puede terminar entonces está ese tiempo y si en ese tiempo no termina la terminación va a ser forzada la terminación forzada vamos a ver se demora un minuto 30 segundos bueno pues aquí tengo de nuevo la imagen viva yo lo que le voy a decir es que inicie por el sistema operativo que ya lo hemos instalado aquí tenemos a Cruz voy a seleccionar la opción la primera opción y aquí tenemos a nuestro flamante XFFCE luce hermoso realmente luce muy muy bien me encanta ese fondo de pantalla ese color aquí pues el nombre de la computadora y puede seleccionar el teclado como puede ver tiene todas estas opciones aquí la hora y aquí por si quiere suspender hibernar o salir bueno aquí yo pongo la contraseña para iniciar usa live dm como el administrador de display pues luce muy 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 bien ahora es como pueden ver la conexión es automática usa un dhcp para conectarse de forma automática el tema que usa vamos a ir a las apariencias vamos a ir a las apariencias estoy buscando aquí vamos a ir a las apariencias vamos a ir a las apariencias apariencia voy aquí lo busco este es el whisker menú este menú que es un menú que me gusta se ve bastante bien como podemos ver tenemos desde aquí también se puede ir a las configuraciones bueno esta era la apariencia usa el tema cogir o cogir en los iconos y en el estilo usa art darker art darker el tema el tema es este acá tiene transparencia me gusta esta parte esto es nativo del administrador de ventana de 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 xfc puede habilitarle la transparencia bueno desde aquí de de las apariencias puede cambiar lo que es la configuración de de su escritorio cambia la configuración como se va a ver pero luce bastante bien todo muy fluido todo muy bonito los iconos bastante bastante bien aquí tenemos el icono de firefox aunque no lo instalamos bueno desde aquí este es el gestor de ventana como podemos ver usa el tema art darker art darker darker configuración los atajos del teclado en fin tenemos otras opciones avanzadas se ve bastante bien la tipografía luce muy 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 bien bastante clara y esta es una instalación mínima mínima realmente no hay muchas aplicaciones y recuerden que poder podíamos haber seleccionado menos aplicaciones pero luce luce bastante bien aquí tenemos las aplicaciones agrupadas por categorías en internet no tenemos incluso ni navegador vamos a instalar un navegador ahora en multimedia tenemos esto no sé por qué me me lanza estas aplicaciones pero no me las lanza porque se incluyeron ahí que son aplicaciones relacionadas con la librería Qt aquí en el sistema también tenemos otra información aquí tenemos la terminal de xfc y bueno les dije que quería cambiar el mouse desde donde lo puedo cambiar bueno desde aquí mismo desde las desde la apariencia podemos buscar por mouse mouse o ratón ratón y desde aquí podemos cambiar el tema bueno dice que este es el tema y yo quiero puede ser uno blanco pero me gusta este me gusta más este cursor así que yo le digo cerrar y como pueden ver ya me cambió el cursor ahora no tengo ningún navegador así que yo puedo instalarlo ejecutando pacman con las siguientes opciones y yo voy a instalar Midori que es un navegador mucho aquí fue lo que hice buscar mucho más ligero un navegador ligero y que se integra bastante bien con este escritorio y este tema así que le digo instalar no quiero instalar Firefox realmente ya hemos instalado Midori y podemos eliminar Firefox de aquí y en internet ahora tenemos Midori como podemos ver se integra bastante bien con el tema y pues aquí tengo el navegador para instalar buscar información toda la información que necesite para terminar de configurar mi escritorio bastante bien bastante fluido bastante bonito estoy me gusta mucho este escritorio como dije anteriormente estoy impresionado por el paquete por el administrador de paquete PAN lo rápido que instala las aplicaciones lo eficiente que es cuando probaba Garuda Linux me quedaba impresionado con este administrador de paquete y me he quedado con el deseo de probar la distribución base Ars Linux en algún momento lo haré así que en algún momento tendremos esos videos aquí en el canal pero por hoy es todo así que vamos y nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres y y y y y y